Bueno, casi todos jóvenes, eso está bien, pero yo creo que la mayoría de vosotros recordará hace ahora casi justo 20 años, en 1997, se estrenaba una película sorprendente, maravillosa, que quizá la mayoría de vosotros habéis visto, dirigida por Roberto Benigni, que ganó tres Oscars, por cierto, entre ellos el de Oscar a la mejor película de lengua no inglesa, también al mejor actor, etc. Esa película era La vida es bella, ya alguno de vosotros lo habéis imaginado, y en esta película el protagonista, un judío italiano llamado Guido, modesto, bueno, pues este hombre actúa de camarero en un momento dado de su vida y es extraordinariamente aficionado a las adivinanzas, igual que un doctor, que un médico alemán, el doctor Lessing, que más tarde en la película se convierte en un oficial de las SS, y a lo largo de la película, un poco como ingredientes, pues aparecen varias adivinanzas, algunas bastante sorprendentes e interesantes. Una de ellas, que yo siempre me he acordado mucho, es la siguiente. Atención los mayores, ¿eh? Repito, lo que Blancanieves sirve a los enanitos después de la sopa, es lo mismo que tarda en servírselo. Repito, lo que Blancanieves sirve a los enanitos después de la sopa, es lo mismo que tarda en servírselo. Venga, por favor, los de mi quinta, que alguno levante la mano, que me diga que se acuerda de la respuesta. Organizadores, tenemos un bajón hipoglucémico, estos señores les queda acuerda para muy poco, así que voy a acelerar. Bueno, muy bien. Al final de la película, el doctor Lessing acierta. Encuentra a Guido y le dice, siete segundos. Siete segundos. Lo que Blancanieves sirve a los enanitos después de la sopa, son siete segundos. Antes de seguir, ¿alguien no lo ha entendido? Ok. Siete segundos, siete segundos platos. Ok. Muy bien. Fíjense ustedes que este ejercicio que hacía el doctor Lessing en la película y que todos ustedes han reproducido de alguna manera ahora cuando les he dicho la respuesta, es un ejercicio de una complejidad extraordinaria. Ustedes, de entrada, han utilizado un esfuerzo mnemotécnico, han hecho una asociación entre Blancanieves y enanitos. Esta era muy fácil, esta casi ya la llevamos en el ADN. Pero también han entendido que detrás del enunciado que yo les he hecho, que no era una interrogación, era una afirmación. Lo que Blancanieves sirve a los enanitos después de la sopa es lo mismo que tarda en servírselo. Sin embargo, ustedes han entendido que esto pedía una respuesta detrás, a pesar de que no tiene la estructura semántica de una cuestión. Eso no es un ejercicio trivial. ¿De acuerdo? Han hecho todavía algo más complicado y es que esta forma pronominal lo que, que aparece dos veces en la frase, una vez referida a comida y otra vez referida a duración, no es en absoluto trivial. Ha requerido dentro de su cabeza, o por lo menos de la del Dr. Lessing, una desambiguación muy compleja. Y por último, aunque todos ustedes o casi todos han aceptado como válida la respuesta, dense cuenta, por favor, de que es mecánicamente imposible servir siete platos en siete segundos. ¿De acuerdo? Esto no es posible. Sin embargo, han entendido la lógica, la broma, y han hecho una abstracción y han aceptado como correcta una respuesta que es incorrecta y que nunca podría llegar a ser correcta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto que han hecho ustedes es algo de una enorme complejidad que, en términos de lógica formal, se llama inferencia abductiva y que se diferencia de los mecanismos normales de lógica deductiva y de inducción, en que nunca nos ofrece una respuesta con garantías. Lejos de ofrecernos una respuesta, lo que construye es conjeturas que probablemente explican una premisa inicial. Conjeturas que probablemente explican una premisa inicial. Y, típicamente, más de una conjetura. ¿De acuerdo? Bien, esto, los humanos, hemos tardado unos 50.000 años de evolución en ser capaces de hacerlo, después de los primeros sapiens sapiens. Y para la tecnología, para la computación, es un reto de la máxima envergadura. De la máxima envergadura. Ponen en juego capacidades tremendas. Bueno, estas son las capacidades exactamente que utilizó el sistema de IBM Watson en 2011, cuando en febrero ganó el concurso Geopardi en Estados Unidos. Es un concurso que es prácticamente el padre de todos los concursos de preguntas y respuestas en televisión. Aquí hemos tenido uno que presentaba un tal Sobera, quiere ser millonario, creo que era, me parece. Pues bueno, el formato y la idea era este. Y tenía preguntas y formatos de preguntas muy perversas. Había que formular las respuestas a las pistas en forma de preguntas. En fin, era algo que requería una cantidad de inferencia abductiva tremenda. Y entonces esto es lo que utiliza exactamente. En la temporada en la que ganó IBM, era capaz de resolver en un mismo programa respuestas sobre los Beatles, sobre los erizos, sobre la Unión Europea, sobre Iglesia y Estado, sobre la ciudad de Cambridge, en fin, todo un conjunto de cosas muy heterogéneas en las que compitió con los dos grandes ganadores de Geopardi a lo largo de la historia, el que más dinero ha ganado, que había ganado unos 8 millones de dólares en varios programas, y el que más tiempo había durado, que había aguantado, me parece, que 57 programas seguidos batiendo a sus contrincantes. Bien, les cuento un poco toda esta entrada, porque hoy día existe una tensión alrededor de la inteligencia artificial tan importante que creo que, bueno, quisiera que se lleven por lo menos un poquito de acercamiento, un poquito de humanización detrás de lo que hay. Si ustedes han sido capaces de entender la adivinanza con la que hemos jugado antes, están un poquito más cerca de la inteligencia artificial de lo que creían que estaban hoy a las 9 de la mañana. Y esto ya es un éxito. Muy bien, diría que Watson, como sistema de inteligencia, inteligencia artificial de IBM, no es la inferencia abductiva la única capacidad que tiene dentro. Fíjense que en psicología moderna se dice que ya la inteligencia no es una cualidad, digamos, compacta, estática, que se pueda medir con un coeficiente intelectual, con ese enorme macro con el que nos medían y nos decían usted es medio tonto, usted es listo, tal, tal, sino que es un poco un conjunto como de varias competencias. Quizá seguramente la escuela más conocida y la más difundida de todas es la escuela de Gartner, que establece que tenemos hasta siete competencias fundamentales. Os de Bilbao, ocho, nueve, pero bueno, siete básicamente. Y de que son la competencia lingüística, la competencia lógica, la competencia musical, la competencia espacial, la cinestésica, la interpersonal y la intrapersonal. Bueno, pues con Watson, con la inteligencia artificial, pasa una cosa muy parecida. No estamos hablando de un corpus, de un código que contiene todas las capacidades, sino que estamos hablando de trocitos que de alguna manera imitan nuestras volutas cerebrales y van introduciendo pequeños trozos de competencia que al final juntándolos adecuadamente sirven para resolver un problema. Y así, por ejemplo, además de la inferencia abductiva, que nosotros llamamos en inglés a este trocito de Watson retrieve and ranking, que es por la cantidad de conjeturas que es capaz de recuperar y que puede clasificar, priorizar, en función de su probabilidad de éxito, tenemos también algunas otras, como por ejemplo, una muy interesante, que es la comprensión del lenguaje natural. El lenguaje natural es algo terriblemente complejo para comprenderlo. Es muy sencillo para hacer speech to text, text to speech, pero es enormemente complejo para entender los contenidos implícitos que hay detrás de un mensaje. Cercano a esto, pero diferente, hay competencias y hay, digamos que, habilidades volutas cerebrales relacionadas con el estado de ánimo. Y, por ejemplo, tenemos piezas, componentes de esta inteligencia de Watson, que analizan el tono de nuestra conversación. Esto, por ejemplo, se está utilizando bastante como asistencia en los call centers, para entender cuándo un señor está profundamente enfadado, cuándo un señor está simplemente haciendo una ironía y asistir a nuestro responsable de atención al cliente sugiriéndole en pantalla las respuestas más adecuadas en función de lo que interpreta que al cliente le está pasando por la cabeda. Tenemos muchos más trocitos. Por ejemplo, el reconocimiento visual. El reconocimiento visual ha avanzado mucho en los últimos años. Recuerden que hace tan solo, yo diría que 25 años, al reconocimiento óptico de caracteres, a esto que llamamos OCR, lo considerábamos inteligencia artificial. Hoy es un commodity, hoy es algo que ya, digamos que es business as usual, una tecnología implantada y ya superada. Pero en la interpretación de las imágenes hay un campo vastísimo de crecimiento para el futuro. Luego les contaré algún caso de uso, algún ejemplo. En fin, tenemos, por ejemplo, por citarles alguna de los trocitos, alguna de las volutas más, el análisis de la personalidad. Antes hemos hablado del tono. El tono es algo relativo a un, vamos a decir, a una posición circunstancial del sujeto. Un señor está enfadado ahora, pero un señor no es enfadado. Un señor está contento, pero no es contento generalmente. Entonces, hoy día, y en base a patrones, digamos, aceptados en el mundo de la psicología, que nos dividen al ser humano en 50, 80, no sé cuántas posibles características diferentes, podemos perfilar con relativamente poco texto producido por el individuo, vamos a decir, un mapa, un retrato robot del individuo, muy, 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 muy cercano. Bueno, así podría seguir. Hay bastantes de estas, vamos a decir, volutas cerebrales. No son un secreto, sino que pueden investigarlas. Es todo completamente público. Si ustedes ponen en Internet, en Google, Watson, les saldrán ahí todas estas capacidades que IBM en este momento pone a disposición del mercado en modo de consumo. Es decir, ustedes, si quisieran, si fueran desarrolladores, podrían utilizar cada una de estas capacidades, cada una de estas inteligencias particulares para construir sus respectivas aplicaciones. ¿Ok? ¿Y qué está haciendo IBM en este momento con esto? Aparte de desarrollar nuevas volutas cerebrales y nuevas capacidades. Bueno, está haciendo, digamos, que en primer lugar, muchísimos proyectos a la medida de peticiones de clientes muy innovadores. Es bastante desilusionante y desazonador esos clientes que siempre quieren una referencia antes de atreverse a ver algo. Siempre hay que darles la misma respuesta. Pero bueno, usted es un pionero y está pidiendo que le enseñe referencias. Entonces, ahí hay una contradicción tremenda. Los pioneros nos están pidiendo que creemos con ellos casos de uso, ventajas diferenciales basadas en esta inteligencia de Watson. Pero también, aparte de estos casos de uso, que evidentemente requieren una propensión al riesgo importante porque hay que invertir, porque, bueno, pues no es fácil poner de manifiesto un retorno. Esto tiene mucho de aventureros. Tenemos también ya, vamos a decir, ciertos empaquetamientos de estas capacidades, todavía de una manera limitada. Y, bueno, pues como esto es fundamentalmente un foro de retail de transformación digital, pues nada más les menciono unas poquitas y así se quedan un poco con el sabor de boca. Diría que, en su conjunto, las aplicaciones comerciales prácticas que estamos intentando hacer alrededor de estas capacidades se podrían agrupar en dos bloques. Un primer bloque que podríamos decir de, vamos a decir, hacer más amable, más personalizada, más atractiva la experiencia que cada uno tenemos como consumidor. y en el otro bloque tendríamos aquellas cosas que son un poco orientadas al profesional. Es decir, todas estas aplicaciones que potencian la inteligencia del profesional. No le sustituyen, pero sí que le ayudan a hacer cosas. Y pongamos nada más algunos ejemplos y como ya tengo la bandera naranja, vamos a agilizar un poquito. Por ejemplo, predicción del customer journey de un cliente. Evidentemente, muchos de ustedes son profesionales del marketing y saben el dilema importante que es con frecuencia dónde tengo que poner mis euros de publicidad. En qué canal, en qué soporte, en qué momento, en qué segmento. Todo esto es extraordinariamente complejo. Bueno, pues con estas, nosotros les llamamos APIs, en realidad, con estas competencias, con estos pedazos de inteligencia que tiene Watson, somos capaces de hacer un análisis del customer journey que más probablemente conduce al cierre de una compra. ¿De acuerdo? Y esto ayuda, evidentemente, a hacer publicidad extraordinariamente precisa y segmentada en función de la tipología de clientes a los que nos estamos dirigiendo. Otro ejemplo interesante de esto sería, por ejemplo, la secuenciación de los productos en las plataformas de comercio electrónico. El comercio electrónico representa un paradigma verdaderamente sorprendente. No sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero, por ejemplo, una compañía, un retailer que ocupe el puesto 10.000 en el ranking Alexa, pues es una compañía que tiene 50.000 visitas al mes. De 50.000 visitas al mes, si ustedes se imaginan una tienda física, hacen la traducción a una tienda física, que abriera de 10 de la mañana a 8 de la tarde, por decir un ejemplo claro, significaría que estos señores estarían recibiendo un visitante cada 15 segundos. fíjense qué oportunidad tendría cualquier tendero que tuviera cada 15 segundos un visitante. Y ahí los tenemos en carne y hueso, los puedes ver, etcétera, pero en nuestro nuevo paradigma estos señores pasan 2, 3, 4, 5, 6 minutos por delante nuestro. Y el ratio de conversión promedio en todo el retail, cierto que es distinto entre alimentación, no alimentación, B2C, B2B, lo que quieran, pero digamos que si hubiera que generalizar el ratio de conversión medio en el retail estaríamos hablando del entorno del 2%. Claro, si pasan todos esos señores y solo un 2% compra, significa que podemos hacer un montón por clasificar los productos que aparecen en la web de manera que más probablemente resulten atractivos para nuestro comprador. ¿Ok? Este es un ejemplo concreto. De la misma manera que digo esto, tenemos la capacidad también de identificar puntos de bloqueo. ¿Por qué razón en Galicia los jueves, vaya ejemplo malo me está saliendo, los señores que acceden con un dispositivo iPhone convierten mucho peor que en el resto de España? Bueno, el ejemplo es malísimo y probablemente no se podría dar en la realidad, pero quiero ilustrarles el tipo de cosas que hoy las soluciones pueden dar al responsable de marketing para interpretar cosas que de otro modo la enorme cantidad de datos con la que trabajamos hace prácticamente impracticable seguir. Tenemos, bueno, pues muchísimas más cosas metidas en los paquetes en este momento. Hoy se dice que el 80% de toda la información que conservamos y que recibimos y que tenemos a disposición es de tipo gráfico. El 80%, bueno, ya saben ustedes que el 76 y medio de las personas que citan estadísticas en foros como este se las inventan, pero bueno, vamos a dar por bueno que el 80% sea aproximadamente ahí. Y esto es cierto, es decir, de todo lo que se puede saber de un ser humano, casi lo más importante de todo aparece en fotografías y vídeos, por lo tanto, el reconocimiento de este tipo de cosas lo hemos integrado para ser capaces de incorporar todo esto en la solución de ustedes. Bueno, me queda nada más un minuto, no puedo seguir, me gustaría seguir mucho rato, soy un apasionado de este tema. Les diría nada más una cosa, no tengan miedo de la inteligencia artificial, no es algo ni monstruoso ni malo, hay mucho agorero que nos dice las máquinas van a andar no sé qué, no sé cuándo, no las máquinas están aquí para potenciarles a ustedes como profesionales y para facilitarnos y hacernos la vida a nosotros más agradables como consumidores. Y como ustedes están además interesadísimos en hacerlo muy bien, yo estoy seguro que nos espera un futuro apasionante detrás de la transformación con la inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias.